¿Me vas a seguir? Ya váyanse, de verdad no vinieron aquí a estar con mami y papi, ¿eh? Con todo, matador. ¿Ya le di a ti? ¿Qué va? Este no fue esto, dice que el seguro. No, está. Esta la pena va a agarrar las manos de la seguridad. ¿Qué va? Bueno, yo voy a ir. ¿Qué va a agarrar? ¿Qué va a agarrar? ¿Qué va a agarrar? ¿Hay que la patria de su querida? ¿La terminalife? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿La GoPro? ¡Ay, quita tu mano porque me da sombra! ¡Ay, qué dice, amigo! ¡Catherine! Bueno, apenas va. ¡Pero me llamo Erika! ¡Ah, pues aquí el chico es yo! ¿Qué no iba a decir? ¡Amo a mi mamá Erika! ¡Ay, caray! Ahorita le ponemos una gaveta porque se puede filmar. Un buitre, ¿no? Ahorita la que es dueña del corazón de acá, de mi amigo, es Caterin. Ni más, ni más, ni modo. Ni modo, ¿verdad? Ya la mamá ya lo tuvo muchos años. Ya veis, yo ando queriendo regañar. Le puse el nombre equivocado. Le voy a poner un buitre aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!